La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Con el gusto de saludarles. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia a nuestra sesión en vivo, a nuestro programa en vivo correspondiente al día martes. Estamos retomando nuestras transmisiones después de una ligera pausa, unos días de descanso por el tema de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Entonces estamos de regreso. Nos da mucho gusto saludarles, esperando que todos ustedes se encuentren gozando de un perfecto estado de salud en todos los sentidos, física, mental, emocional y por supuesto espiritualmente. A nombre de todo el equipo de RadioHumanismo les damos la más cordial bienvenida, esperando que estén pasando una excelente noche y retomamos nuestras transmisiones, nuestras transmisiones en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación e Expansión de la Conciencia C en el municipio de Guadalajara, en el Estado de México, para el resto del país y también para todo el mundo. Algunos de nuestros amigos nos acompañan también desde el extranjero, algunos nos acompañan de la Unión Americana, de Canadá, también de Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica y también lo que es el continente europeo. Incluso algunas personas nos acompañan también del continente asiático. Entonces, gracias ellos obviamente por la cuestión de la diferencia horaria, pues nos acompañan ya en la repetición, en lo que es la repetición aquí en la página de RadioHumanismo 4 y 5 y también en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube que lleva también por nombre RadioHumanismo 4 y 5 a aquellas personas que nos hacen el honor de acompañarnos, que no se han suscrito al canal de YouTube de RadioHumanismo 4 y 5. Con todo el gusto, con todo el gusto, los invitamos, los invitamos a que se suscriban, a que se suscriban en el canal de YouTube y que también le activen la campanita, que le activen la campanita para que el mismo canal les esté notificando cuando se suba un nuevo material, que son precisamente estas sesiones, estas sesiones y también algunos programas ya de épocas anteriores, incluso ya de hace algunos años. RadioHumanismo está a punto de cumplir 16 años de edad, está a punto de cumplir 16 años el próximo 30 de abril, y también, digo sobre todo para que no les cuenten una historia diferente. Les recuerdo que RadioHumanismo fue la primera estación de los grupos de cuarto y quinto paso o de desarrollo humano, con la intención precisamente de unificar algunos criterios y también de que hubiese un foro, un foro de expresión para los grupos de cuarto y quinto paso en aquella época, repito, hace 16 años, los cofundadores, mi padre, el doctor Roberto Gutiérrez Valdés, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., un servidor, y también en aquel entonces nos acompañó durante algún tiempo, durante algunos años, y si no me equivoco, desde la segunda o tercera transmisión, nos acompañó mi amigo también ya en un plano diferente de existencia, mi amigo Raúl Charles, y posteriormente algunos otros amigos y compañeros, pues se nos fueron uniendo en estas transmisiones, y también estuvieron acompañándonos desde aquella época a algunos grandes veteranos y veteranas del programa, de lo que es el cuarto y quinto paso, como fue el caso del padrino Miguel Ángel Verdejo, que ya no está aquí físicamente, el padrino Nicolás Partida, que también fue un gran amigo mío, y también de RadioHumanismo y del Grupo Samadhi, y bueno, algunos otros compañeros que también ya no están entre nosotros, el padrino Nacho Quintana, uno de los iniciadores del movimiento de cuarto y quinto paso, de acuerdo al modelo que manejan los grupos de cuarto y quinto paso, porque obviamente, pues el cuarto y quinto paso pertenece al programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que tiene más de 85 años de edad, entonces, este modelo, este modelo en particular, tiene treinta y pico de años que se empezó a llevar a cabo, y algunos de nuestros amigos y amigas veteranos nos han acompañado desde aquel entonces, y ahí están algunos de los programas, ahí están algunos de los programas en el canal de YouTube de RadioHumanismo 4 y 5, los invitamos, los invitamos a que conozcan parte, parte de la historia, parte de la historia, tanto de lo que son los grupos de cuarto y quinto paso, de la misma forma, con el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, que escribió mi padre ya hace bastantes años, estamos hablando tal vez de 15 años ya, en donde mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor, fuimos colaboradores, cada uno en un capítulo, y también algunos de nuestros compañeros, entre ellos, precisamente también el padrino Samuel Decentis, a quien le mando un saludo, un servidor incansable, de verdad, que todavía hace mucha labor dentro de lo que es el programa, porque también, digo, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que existan diferentes puntos de vista, eso siempre va a ser bueno. Bueno, vi publicado que han ya salido también a la luz algunos otros libros que hablan precisamente de la historia de lo que son los grupos de cuarto y quinto paso, y tendré la oportunidad, porque no soy dado, eso sí me aprecio de no ser dado, de hablar de aquello que no conozco, pero en algún momento veré la forma de tener contacto con estas obras literarias, porque sí me interesa el punto de vista, quiero conocer el punto de vista también de otras personas, que será igual de, obviamente, nutritivo y de digno de respeto que cualquier otro punto de vista. Sin embargo, mi padre fue el primero que escribió el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, y precisamente ahí habla de la historia, de parte de la historia de lo que fue el inicio de este maravilloso movimiento, que aunque de repente en algunos lares le dan de patadas al pesebre en relación a lo provechoso que es el cuarto y quinto paso, hacerlo también con este modelo, yo estoy convencido, y hablo a título personal, a algunas personas, literalmente nos salvó la vida, el haber hecho nuestro cuarto y quinto paso, yo hace ya 25 años, 25 años, que hice mi cuarto y quinto paso, y puedo dar fe de que mi vida jamás volvió a ser la misma, entonces, pues, esto ha seguido, han seguido las generaciones, incluso nuestras nuevas generaciones también, también ya son parte, ya son parte de, mi hija, mi niña, está a punto de hacer su cuarto y quinto paso, y yo recuerdo que cuando estaba ella en el vientre de su mamá, ya desde ese entonces estaba en cuarto y quinto paso, porque obviamente recibía toda la energía positiva del trabajo en las cadenas, y en todo aquello que se lleva a cabo, y qué maravilloso, yo lo veo de esta forma, porque mi hija va a hacer su cuarto y quinto paso, sin lo que es el haber desarrollado una conducta compulsiva química, lo hace por una condición de deseo personal, pero también con esta tendencia que algunas generaciones, que las generaciones nuevas, algunos integrantes de las generaciones nuevas, tienen de ese deseo de lo que es el autoconocimiento, de la profundización en lo que es el plano de desarrollo personal, un día mi padre y algunos otros veteranos hacían ese comentario, Charlie, que un día esto iba a ser más preventivo que correctivo, y la promesa se está cumpliendo, porque algunos jóvenes, que son ya nuestras extensiones de algunos de los que estamos en este programa, ya han llegado, están llegando a hacer un análisis de la personalidad, ya sin haber desarrollado lo que es una conducta compulsiva química, eso es romper una cadena, y ellos lo decían, entre ellos mi padre, y estoy convencido de que hoy esa promesa se está cumpliendo, porque yo escuchaba también a personas que de repente dicen, no, es que, ¿cuál es la necesidad de que lo hagan? Perdón, todas las psicoterapias serias, todos los programas de desarrollo personal serios, hablan de la importancia del análisis de la personalidad, o sea, el análisis minucioso de la personalidad es parte precisamente de lo que es el desarrollo, de lo que es el desarrollo personal, valga la redundancia, si no hay una exploración minuciosa y profunda de la personalidad, pues obviamente algunas cosas difícilmente salen a la luz, entonces, esa promesa se está cumpliendo, y la invitación es a que lo veamos también como una condición, como un trabajo también preventivo y de autoconocimiento, yo escuchaba a aquellos veteranos hace ya muchos años, que decían, es que no toda la gente llega igual de madriada, es más, decían, no toda la gente va a llegar igual de madriada, algunos obviamente llegamos con una condición de adicciones químicas, o de condiciones emocionales de verdad sumamente complicadas, pero hay mucha gente que está llegando con otro tipo de percepción de la realidad, algunos le llamamos con otro chip, ¿no? Entonces, qué bueno que hay gente que se está acercando, y también me permito hacer el comentario, y de verdad que no lo hago malintencionadamente, pues yo creo que también tiene mucho que ver cómo lo hagan en cada lugar, ¿no? Porque de repente se ha confundido lo que es el análisis minucioso de la personalidad, y lo que es también el quinto paso, que habla precisamente de lo que es la exposición del análisis de la personalidad, se ha confundido con una condición de violencia emocional, ¿no? O sea, yo llego a creer y sentir que a veces hasta se atenta contra la integridad, sobre todo mental, emocional y espiritual de un ser humano, para no hablar ya de otras instancias como incluso el castigo físico, o sea, me refiero al someter el cuerpo a condiciones, pues, que terapéuticas no son, por lo menos en un sentido de lo que es la psicoterapia y el desarrollo humano desde una perspectiva profesional. Entonces, pues qué bueno que se está abriendo esa escotilla. Así como nos la abrieron algunos hace muchos años, yo me aprecio de ser de la primera generación, por lo menos en lo que es esta parte del Estado de México, de la primera generación de personas que hicimos nuestro cuarto y quinto paso sin haber militado, por lo menos durante un año, en un grupo, porque había quien decía, es que no es conveniente, es que no se puede. Lo decían de otra forma, mucho más bélica, ¿no? Y entonces hubo quien levantó la mano, entre ellos mi padre, y dijo, bueno, y si alguien tiene el deseo de hacerlo, entonces, ¿qué va a hacer esa gente? O sea, ¿por qué negarle a las personas que tienen la intención de que hagan el trabajo y de que obviamente puedan encontrar una opción para que su vida sea diferente? Algunos obviamente estaban totalmente negados, algunos estaban totalmente en contra, porque decían que no iba a funcionar, decían que, incluso en muchos lugares toda la gente le dice, en algunos grupos, si vas a hacer tu cuarto y quinto paso, te vas a ir al pedo, ¿no? El que se va a ir al pedo, como se dice coloquialmente en la jerga de los grupos, lo va a hacer con cuarto y quinto paso o no, o con octavo paso o no, o noveno paso o no, o sea, tiene que ver con la percepción y con la disposición de cada ser humano. Y entonces, yo me permito decir, qué bueno que esas personas estaban equivocadas en algunos casos, porque conozco también personas de mi generación, de aquella época de personas que llegamos, que siguieron el desarrollo humano, algunos de ellos incluso hasta el día que murieron, y en mi caso, pues gracias a Dios, tengo más de 25 años sin beber, que no lo había podido hacer por otros medios. Y obviamente al tener yo, lo que yo le llamo a título personal, como le llaman otros también, pero en este caso a título personal, un despertar, no nada más de tipo espiritual, sino también psicoemocional, obviamente funcionó. No sé si en todo, pero en el área de la abstinencia, sí ha funcionado. Entonces, pues ahí está, ahí está el material en el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, que nosotros lo tenemos a la venta, por supuesto, como herederos de los derechos de esta obra literaria de mi padre. Y también en los programas de YouTube, en los programas de YouTube, en las repeticiones que están ahí en el canal de YouTube, de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. Por otro lado, les recuerdo que estamos también sesionando como Grupo Samadhi, aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista, los días lunes, miércoles y jueves, en punto de las 8.40, 8.45 de la noche. Y ayer iniciaron las inducciones, ayer iniciaron las juntas de preparación para la experiencia espiritual de Cuarto y Quinto Paso del Grupo Samadhi, que va a ser el 19, 20 y 21 de abril, o sea, el viernes de la próxima semana. Entonces, para todos aquellos que nos quieran acompañar, saben que los esperamos con los brazos abiertos, ya sea que vayan a escribir una primera escritura, o sea, que vayan a hacer una primera escritura, que vayan a hacer una escritura posterior, lo que se conoce como las escrituras de mantenimiento, o también los que quieran ir de apoyo, con todo gusto, con todo gusto, aquí los esperamos, para que nos vayamos juntos a la experiencia. Y también les recuerdo que este sábado, este sábado 13 de abril, en punto de las 3 de la tarde, tenemos el curso Taller Vivencial, llamado TAC, que es la terapia de aceptación y compromiso, que vamos a estar dirigiendo, mi hermano, mi hermano Roberto y un servidor, vamos a nosotros a dirigir el curso Taller Vivencial, y todavía hay lugares, ya casi no hay lugares, ya son bastantes personas, se anotaron, ¿verdad, Charly? Entonces ya casi no hay lugares, todavía tenemos algunos, por si alguien gusta acompañarnos, les recuerdo que la inversión es de 600 pesos, el curso Taller Vivencial es aproximadamente de las 3, bueno, más bien, es de las 3 de la tarde, aproximadamente las 10.30 de la noche, e incluye los alimentos y las bebidas, o sea, café, té, el agua de sabor, y también la comida, la comida que se hace durante el break, y el material que se llegue a utilizar. Entonces, si alguien quiere asistir todavía al curso Taller, les recuerdo que se pueden comunicar al número de aquí de la clínica, que es el 55 11 13 0072, 55 11 13 0072, o vía WhatsApp, si les pido encarecidamente que sea, por favor, vía WhatsApp, a el número de un servidor, que es 55 27 27 7 4 11, 55 27 27 7 4 11, y con todo gusto les daremos la información, y también los podemos anotar, o apartar su lugar para el curso Taller Vivencial, del próximo sábado, próximo sábado 13 de abril, en punto de las 3 de la tarde. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos, los invitamos a la experiencia, a las juntas del Grupo Samadhi, y también si alguien no tomó la parte teórica del curso, no hay ningún problema, de todos modos puede asistir al curso, porque obviamente la dinámica es diferente, se hace obviamente un repaso de la parte teórica, y también obviamente ya después interactuamos con las dinámicas, las dinámicas vivenciales dentro de dicho curso Taller Vivencial. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos, y pues Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches, Entonces, retomamos las sesiones en vivo, y pues me da mucho gusto saludarte como cada martes. Adelante, Charlie. Muchas gracias, Fabián, gracias a todos por la compañía, ya se extrañaban las sesiones, y para mí un gusto siempre estar aquí presente, gracias a Dios por tener la oportunidad de seguir nutriéndonos con nuevos conocimientos, y gracias a todos los que se integran a las comisiones, en relación a ustedes, recordándoles que compartir, reaccionar y comentar, ha hecho que esto siga creciendo, y se les agradece, por supuesto. La invitación ya está en lo que es el Samali, lunes, miércoles, todos los 8.40 de la noche, 8.30, y a las terapias funcionales, que son los días sábados, de 1 a 3 de la tarde, en las instalaciones de la clínica humanista, en donde también se abrían tratamientos de recuperación a pacientes con conductas aditivas, con alcoholismo y radiación, también se abrían tratamientos externos, terapias sensibles individuales, familiares, tarantología, terapia humanista, y pues con gusto les atendemos y que recibimos. Gracias, Daniel, por la compañía, la amistad y los principios. Buenas noches. Gracias a ti, Charlie, y buenas noches también, y obviamente a todos, a todos nuestros amigos que nos están acompañando, ya veo bastantes conexiones, entonces pues muchas gracias, gracias por estarnos acompañando, y por ser parte de esta familia, de este grupo de radiomanismo. Estamos transmitiendo en vivo, se me está cerrando un poquito la garganta, pero bueno, es que estoy hablando desde las 7 de la mañana, entonces yo sé que ustedes comprenden la situación. Entonces, vamos a iniciar el estudio junto con ustedes, algunos puntos de vista, sobre lo que es el tema de defectos de carácter, lo que se conoce como los defectos de carácter, que sería la antítesis de lo que son las virtudes. ¿Se me hace favor, Charlie? Este tema, obviamente es parte de lo que es el programa de los 12 pasos para la recuperación. Los defectos de carácter, también se conocen en algunas doctrinas filosóficas, e incluso espirituales y religiosas, como los pecados capitales. No vamos a entrar en ese punto, sin embargo, es una referencia de cómo también se les conoce a los defectos de carácter. Defecto es una palabra que podemos traducirla como errar el blanco, o sea, aquello que se sale de la dirección a la que debiese dirigirse. Sin embargo, también el defecto tiene otra definición que es la ausencia de las cualidades positivas con las que debiese contar algo. El defecto de carácter obviamente obedece a condiciones comportamentales, también que obviamente surgen de lo que son elementos racionales y por supuesto emocionales. Cuando el ser humano tiene una condición de errar el blanco, se habla también de que muchas veces es porque algo se descoyunta. A veces esta palabra o este término es muy común escucharlo dentro de lo que son sobre todo los programas grupales o lo que se conoce como la terapia grupal. Sin embargo, obviamente tiene mucho de cierto. El descoyuntamiento es que algo se sale del lugar a donde corresponde. Por ejemplo, cuando se habla de que algo se desmadró. Muchas personas lo consideran esto como una palabra antisonante. Sin embargo, no es así. O sea, el desmadre es cuando un río, como ustedes saben, se sale del cauce al que corresponde. O sea, se sale del cauce madre. ¿Qué quiere decir que algo se desmadró? Se salió del cauce madre y entonces toma una directriz que no le corresponde. Un defecto de carácter se puede concebir de una manera muy similar. Los seres humanos obviamente tenemos instintos. Cuando alguno de nuestros instintos naturales se sale del cauce madre o se da un descoyuntamiento, o sea, algo se sale del lugar en el que debiese ir, entonces obviamente esto empieza a tener repercusiones en diferentes áreas de la vida del ser humano. Por lo tanto, el defecto de carácter lo que está reflejando es que una directriz que raya en una condición virtuosa es algo que se alteró en algún momento de la vida por alguna circunstancia, por determinados estímulos y obviamente se sale del cauce madre y eso obviamente a donde nos lleva a los seres humanos es a carecer de las cualidades con las que debiese contar algún elemento en nuestra propia vida. aquí la cuestión es muchas personas lo identifican también, repito, como lo que se conoce como los pecados capitales y obviamente apuntalados todos ellos por lo que se conoce como algunos lo conciben o lo concebimos de esa forma el defecto que apuntala o que es la punta de lanza de los otros seis y es el defecto de la soberbia hay muchas definiciones de soberbia obviamente ¿me hace favor Charlie? cada cada defecto cada defecto que repito es la ausencia de las cualidades con las que debiese contar algo cada defecto obviamente tiene su antítesis sería como ustedes saben la parte opuesta o lo que está en el en el polo en el polo con relación al defecto de carácter y en este caso le llamamos virtud en el caso de la soberbia la virtud o lo que sería la antítesis es la humildad y existen obviamente diferentes definiciones para lo que se conoce como soberbia y también lo que se conoce como humildad San Agustín de Hipona San Agustín de Hipona tenía una definición que a mí me gusta mucho sobre lo que es la soberbia San Agustín de Hipona que es uno de los grandes filósofos cristianos él decía la soberbia es un amor desmedido hacia uno mismo llegando incluso al desprecio de Dios ¿qué quiere decir? que la persona soberbia es omnisciente y omnipotente está convencida de que todo lo puede y que todo lo sabe la antítesis sería entonces la humildad la humildad hay una definición que a mí me agrada mucho que la da el budismo indotibetano en donde señalan que humildad es saber que todo lo puedo sin embargo no puedo solo ¿qué quiere decir? que la persona humilde es aquella que también se da permiso se da a la tarea de observar las referencias de otros el punto de vista de otros y que también obviamente sabe que no es todólogo que no tiene todas las respuestas que no tiene todos los elementos sin embargo que es perfectible y es perfectible precisamente en la medida en la que se permite observar obviamente y recibir una representación también del mundo que lo rodea incluyendo a sus congéneres a los demás seres humanos obviamente la soberbia es algo que caracteriza a muchas personas con algún con alguna alteración o trastorno del ánimo entre ellos la neurosis yo he escuchado a personas muchas veces a compañeros dentro del programa que cuando hacen una referencia a la condición que los tiene en un proceso de recuperación dicen algunos soy alcohólico y neurótico soy codependiente y neurótico soy drogadicto y neurótico y entonces algunos la referencia que tenemos es es que si eres alcohólico drogadicto codependiente o anexas eres neurótico o sea la base que en muchos sentidos apuntala lo que es el desarrollo de una conducta o una conducta compulsiva es la neurosis la neurosis es una desestabilización del yo o lo que se conoce como el ego que a veces también se confunde lo que es el ego de lo que es la soberbia el ego es una condición natural que tenemos los seres humanos en algo que se conoce como la estructura del aparato psíquico y esto proviene del psicoanálisis el doctor Sigmund Freud desarrolló algunos modelos dentro de lo que es el psicoanálisis y hay algo que se conoce como el segundo modelo el segundo modelo también se conoce como la estructura del aparato psíquico o sea la estructura de nuestro procesamiento mental o de nuestra mente que está conformada por lo que es la figura del ello que tiene muchísimo que ver con las pulsiones instintivas sobre todo con lo que es la búsqueda del placer con lo que es el super yo que es la parte que regula el comportamiento o las pulsiones del ego perdón del ello y que obviamente es la parte moral la parte del aprendizaje de los valores de la formación las raíces etcétera etcétera y obviamente quien se encuentra en la parte intermedia es el ego que es la parte consciente de mi vida o sea lo que es el yo que es con la que hago contacto con el mundo de repente yo escucho personas que le dicen a otras es que eres muy ego pues sí o sea si lo veo desde el sentido estricto de la definición del ego que es el yo pues sí si soy muy ego o sea soy muy yo trato de tener un contacto y una sintonía con el yo o sea con lo que yo soy con lo que representa esa parte de mí tal vez esa persona a lo que se está refiriendo es que soy soberbio sin embargo la soberbia es otra cosa obviamente la soberbia toma como base lo que es la concepción del ego o sea la concepción del yo sin embargo muy probablemente esa referencia a lo que va en realidad es a otro tipo de figuras como por ejemplo decía los seres humanos obviamente tenemos un ego pero no es lo mismo el ego que el egocentrismo ¿por qué? porque el egocentrismo la misma palabra a lo que nos refiere es que ese individuo o ese ser humano tiene como referencia que su yo o sea él mismo es el centro del todo y esa es una característica que tiene el soberbio ¿sí? o sea yo soy el epicentro de todo lo que pasa yo debiese ser la referencia de todo lo que sucede de lo que piensan los demás de lo que desean los demás de lo que deciden los demás y entonces en este caso soy el centro hay personas que si no se sienten o se conciben como el centro de algo o como el centro de aquello que tiene que ver con la vida misma entonces son personas que viven sumamente frustradas y que muchas veces pues obviamente la frustración de la forma en la que se traduce en la vida del ser humano pues puede ser con una condición un tanto agresiva violenta despectiva no lo sé hay muchas formas en las que la neurosis se manifiesta entonces el ego es el yo hay personas que más bien se están refiriendo a lo que es el egocentrismo traducción volvemos al punto egocentrismo es soy el centro del todo o soy el centro de algo en particular otra otra derivante otra forma en la que se deriva lo que es un ego me atrevo a llamarle no saludable es una forma de expresarlo simplemente es la egomanía este ser humano tiene una condición o una manía que la manía se caracteriza por una condición de sentimiento sensación comportamiento y pensamiento exaltado esa es una condición maníaca sería lo contrario a lo que es un cuadro depresivo hay un padecimiento o un trastorno del ánimo que se conoce como bipolaridad que antes se le llamaba la manía depresiva o era lo que se le llamaba el maníaco depresivo la depresión está en un polo obviamente la manía se encuentra precisamente en eso dará la expresión en el otro polo o en el polo de la depresión y la manía se caracteriza por una condición de encontrarse exaltada la persona o sea con una condición manifiesta de euforia de conductas muchas veces erróneas erráticas muchas veces sumamente irracionales y eso genera muchas veces una condición de una auto observación maníaca ¿qué quiere decir esto? en otras palabras el egomaniaco es aquel que solamente piensa en su propia persona algunos lo conocemos algunos hemos escuchado la referencia de lo que se conoce de manera obviamente no técnica como el síndrome del yo-yo esta persona es la que todo el tiempo está yo 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 he escuchado a personas que dicen yo he aprendido que en esta vida lo más importante soy yo después yo después del después yo y hasta el último yo si lo veo desde una perspectiva de autoestima ok se puede atender al sentido más amplio del ejemplo sin embargo si la persona realmente se concibe de esa forma entonces obviamente tal vez deja de concebir o de considerar la importancia que tienen también otros seres humanos porque llega un momento dentro de lo que se conoce como el desarrollo el desarrollo de la personalidad a mí me gusta mucho aparte de la teoría psicoanalítica del desarrollo psicosexual por ejemplo lo que es el desarrollo psicosocial del doctor Eric Erickson en donde habla él de lo que es la etapa del adulto del adulto joven que es en donde de manera de manera viable natural en un sentido de salud emocional mental y de la personalidad es en donde los seres humanos dejamos de hablar del yo y empezamos a concebir en nosotros hay personas que dicen algo que no es saludable es que alguien dependa de mí no perdón no sé de qué estemos hablando en específico pero por ejemplo si hablamos de determinadas etapas de la vida claro que hay personas que dependen de mí mis hijos dependen de mí en muchos aspectos todavía más bien a veces se confunde también con dependencia neurótica o sea me queda claro que el ser humano conforme va por lo menos pasando una condición de intervalos una condición cronológica pues obviamente en algunas áreas cada vez se presenta de forma más independiente pero eso no quiere decir que no haya una dependencia sana el ser humano que concibe la existencia de la dependencia sana es aquella que sale de lo que es legomanía o sea empieza a tener a distancia la condición legomaníaca el legomaníaco vuelvo a decirlo es el que como se dice coloquialmente es el que tiene el síndrome del yo-yo y entonces de verdad o sea su vida y el tenor de la misma se basa en el yo yo-yo-yo-yo-yo y entonces puede perder de vista también lo que es la importancia de la interacción y sobre todo la retribución y obviamente también existe una tercera figura que se conoce como el ególatra el ególatra se caracteriza porque es la persona que se concibe como omnisciente como ustedes saben el el omnisciente es aquel que está convencido de que todo lo sabe el omnipotente es el que siente y está convencido que todo lo puede el omnisciente es el que está convencido de que todo lo sabe y como dirían por ahí y lo que no sabe lo inventa ¿si? aquí la cuestión es yo tengo la obligación de saber todo no hay cosas que me queda claro que la sé hay cosas que me queda claro que las domino y no es un comentario pedante sé que para algunas cosas soy muy hábil y muy y estoy muy capacitado para otras no para otras no yo tengo un grupo de compañeros de trabajo en diferentes esferas de mis trabajos hay un grupo de trabajo aquí en la clínica pero también tengo un grupo de trabajo o pertenezco a un grupo de trabajo en la universidad en donde en donde yo también brindo mis servicios y entonces para algunas cosas la universidad o algunas áreas de la universidad se apoyan en mi trabajo y en los conocimientos que tengo sin embargo yo también me apoyo en los conocimientos y en las habilidades que tienen algunos de mis compañeros por ejemplo cuando se tiene que hacer algo de sistemas pues yo me apoyo obviamente con los que son especialistas en eso cuando se tiene que hacer algo en el área legal dentro de la escuela me apoyo con los que son especialistas en derecho ¿sí? en otras palabras el ególatra se caracteriza porque es el todólogo ¿no? un elemento que yo tomo mucho en consideración por ejemplo para reclutar a un catedrático es esta parte o sea yo frecuentemente le hago la pregunta a los maestros y maestras que son candidatos ¿en qué áreas sientes que te desempeñas más hábilmente y cuáles áreas te gustan también? y entonces si he recibido a veces la respuesta de en todas la que sea ¿no? y eso a mí ya me deja ver algo ¿por qué? porque yo no me desempeño igual en todas las áreas yo soy por ejemplo hábil para lo que son las áreas biológicas de la psicología y las áreas clínicas sin embargo hay unas materias por ejemplo que se llaman estadística Charlie tú también la llevaste matemáticas aplicadas a la salud y entonces a mí me preguntan oye ¿impartes estas materias? no me dicen ¿por qué? porque yo voy a sufrir más que mis alumnos en la materia ¿por qué? porque simplemente aquí la cuestión es que no me me desempeño bien en ese tipo de materias ¿sí? ¿de acuerdo? simplemente no me desempeño y no tengo tampoco la obligación de hacerlo tengo la responsabilidad de ver cuáles son mis áreas de oportunidad sin embargo también tengo todo el derecho a reconocer cuáles son mis áreas de talento y cuáles son mis virtudes entonces a veces se confunde lo que es la soberbia con lo que es el ego una persona que tiene un contacto saludable con su ego es una persona que obviamente está en sintonía algunos le llamarían entre su yo y el sí mismo ¿no? o sea tiene estamos transmitiendo en vivo o sea es que ellos comen mientras yo trabajo entonces no se preocupen entonces aquí la cuestión es si yo tengo contacto con mi ego de una manera saludable y natural también el desarrollo de mi personalidad obviamente se va a manifestar de una manera saludable ¿no? y muchas personas piensan que personalidad es es imponer ¿no? o aquellas personas que de repente este imponen ¿no? ¿sí? pero aquí la cuestión es la personalidad o aquel que tiene personalidad es aquel que tiene la capacidad de adaptarse de acuerdo a las necesidades que el entorno le demanda es aquella persona que tiene la que es que es flexible que es maleable entendiéndose el término de maleable que es modificable exactamente a veces tiene que ver con la personalidad camaleónica ¿no? ¿sí? entonces el ego es saludable la soberbia es la que muchas veces ya raya en lo que es una condición de sobreadaptación pero neuróticamente hablando y también de disfunción en algunas áreas ¿de acuerdo? entonces bueno muchas gracias a todos los que nos están acompañando veo bastantes conexiones un saludo y un abrazo para todos y también me voy a permitir leer los mensajes que nos han escrito nuestros compañeros esta noche muchas gracias a todos y voy a dar lectura rápidamente para saludarlos Sasa White que es nuestra compañera Darla del grupo Samadhi dice bueno nos da las gracias por estar transmitiendo gracias gracias nos vemos aquí en el grupo y también está Isesa Cortés que es mi amigo Ismael Cortés dice buenas noches Alex, Charlie y todos en cabina un gusto escucharte de parte del Peters de Tepito gracias gracias Isma ayer me dio mucho gusto saludarte y un abrazo para toda la familia Gabriel Pacheco también nuestro amigo y compañero del grupo Samadhi junto con su esposa Diana mis saludos y bendiciones para todos gracias Gabriel igualmente Yoya Vera dice hola me podrían proporcionar la dirección de Samadhi por favor un favor si te comunicas aquí a la clínica con todo gusto se te manda la ubicación Yoya el teléfono es vuelvo a decirlo 55 11 13 00 72 gracias gracias por acompañarnos y te damos los datos de la ubicación de aquí de la clínica Martita Rosas Escobar dice buenas noches padrino es un gusto escucharlos Dios lo bendiga muchas gracias Martita bendiciones para ti también gracias por acompañarnos mi amiga Eli Martínez mejor conocida como Eli de Magú dice bendecida noche para todos abrazos gracias por compartir tus conocimientos siempre de gran ayuda muchas gracias Eli gracias y te mando un gran abrazo con todo el cariño que te tengo Rachel Flores que nos acompaña también en cada transmisión dice buenas noches licenciado Alejandro y compañía gracias por compartir bendiciones gracias Rachel bendiciones para ti también muchas gracias por acompañarnos como siempre mi querido amigo Alejandro Cárdenas Díaz dice saludos Alex gracias por escucharme es que bueno tenemos algunos contactos él y yo dice éxito en tu transmisión gracias mi querido Tocayo Alex Alex Cárdenas que es de Celaya te mando un abrazo a ti y a toda tu familia gracias Alex mi querido Tocayo Isaac Reina Labrada dice saludos Alex un gustazo escucharte gracias Isaac igualmente un gusto saludarte qué bueno que nos andas acompañando por aquí Enrique Carrasco dice buenas noches saludos y gracias por compartir gracias Enrique gracias por compartir tu tiempo con nosotros mi amiga Hey Ortega dice hola Alejandro linda noche bendiciones es un placer escucharte gracias Hey como siempre me da mucho gusto saludarte y te mando un gran abrazo gracias gracias por acompañarnos Judit Vargas que es nuestra amiga y compañera del grupo Samad y también dice buenas noches licenciado Alejandro licenciado Carlos un gusto saludarlos un saludo para todos los que se conectan gracias gracias Judit como siempre por tus amables comentarios Elizabeth Aguirre dice buenas noches gracias por compartir bendiciones desde Pachuca Hidalgo gracias Elizabeth y saludos saludos a todos allá también en el estado de Hidalgo y a la gente que está en Pachuca gracias gracias Elizabeth Montse Bulabarrón dice hola Ale gracias por lo compartido gracias Montse igualmente gracias a ustedes por acompañarnos un saludo para mi amigo Cris para Alberto y para toda la familia gracias gracias por la compañía Sari Pil nos dice saludos desde Minatitlán Veracruz gracias Sari saludos a toda la gente de Minatitlán Veracruz en especial a tu apreciable persona Demart Lena dice saludos desde Guerrero Padrino Alex bendiciones muchas gracias por la ayuda gracias gracias y saludos a toda la gente de Guerrero gracias por acompañarnos nuestra amiga y compañera del grupo Samadhi Adriana García Hernández dice buenas noches saludos gracias Adriana saludos a ti a tu hijo Héctor bueno a todos tus hijos gracias gracias por la compañía y la amistad Ana Obando dice hola buenas noches Alex Charlie y a todo el equipo de la cabina saludos gracias por compartir su sabiduría Dios los bendiga y que tengan buen regreso a sus casas muchas gracias Ana como siempre por tus buenos deseos mi querido amigo y tocayo Alejandro Sadeño Jiménez también parte del grupo Samadhi dice Alex te abrazo a la distancia con mis mejores deseos agradezco tu tiempo y conocimiento saludos a todos allí en cabina buenas noches y buen regreso a casa gracias gracias mi querido tocayo Ruth Basilio nuestra compañera Rosita del grupo Samadhi dice buenas noches saludos gracias Chaparrita igualmente saludos para todos en casa Raimundo Cortés buenas noches Alex Charlie y a todos los presentes un placer seguir aprendiendo con ustedes un fuerte abrazo gracias mi querido amigo Ray saludos a toda la familia a tu esposa a tus hijas gracias por acompañarnos y no sé quién y no sé quién sea esta persona porque son unas letras como no sé si son arábigas o no sé dónde sean pero dice buenos días encantado de conocerte sé que este mensaje será de gran sorpresa lo sabes pero yo personalmente he sido elegido por la voluntad de Dios quiero que lees este mensaje con atención soy de origen alemán y me imagino que me están ofreciendo una gran cantidad de dinero porque Dios me eligió muchas gracias muchas gracias tal vez alguien más esté interesado esta noche yo no pero muchas gracias por el ofrecimiento y por los buenos deseos mucho cuidado compañeros con este tipo de mensajes de verdad las situaciones complicadas están a la orden del día el otro día compartí yo unos mensajes de una persona que me quería estafar por Whatsapp tengan mucho cuidado mucho mucho cuidado entonces por favor bloqueamos ese contacto Charlie porque obviamente esto no es cierto entonces cuidado cuidado con este tipo de mensajes porque es de riesgo en muchos aspectos entonces cuidado Miguel Ángel Sánchez dice saludos padrino Miguel gracias por acompañarnos te mando un gran abrazo Gei Ortega dice saludos Charlie saludos Angie López Angie López dice saludos Alex un gusto escucharte verte y aprender tus conocimientos gracias por compartir muchas gracias Angelina ya muchos años de conocernos es mi amiga Angelina y también sus hijos gracias Angelina un abrazo para ti para tu familia y muchas gracias siempre por tus comentarios agradables hacia mi persona muchas gracias mi amigo Pedro Flores dice licenciado Alejandro gracias por el aprendizaje licenciado Carlos saludos pasen una excelente noche muchas gracias muchas gracias Pedro él y su familia también son nuestros compañeros y amigos del grupo Samadhi y les mandamos un abrazo un abrazo con todo cariño Gude Torá les dice hola gracias por compartir un placer escucharlos un saludo desde Jilotepec Estado de México gracias conocemos a algunas personas también allá de Jilotepec en donde hay varios grupos gracias maravillosas personas siempre estos grupos nos han recibido con los brazos abiertos y te mandamos un abrazo Gude y por favor nuevamente como cada transmisión lo menciono a veces este chat no nos permite ver todos los mensajes que nos escribieron sin embargo si es el caso de alguien pues ofrezco una disculpa a nombre de el equipo de Radio Humanismo y de un servidor porque no es la intención sin embargo muchas gracias a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos y también de escribirnos algunas palabras muchas gracias a todos y pues siempre siempre les agradecemos que se tomen el tiempo y también que tengan el detallazo de regalarnos alguna palabra agradable o también a veces algunos hacen algunas aportaciones y siempre son bien recibidas o incluso nos hacen alguna pregunta entonces muchas gracias a todos y bueno vamos a continuar con lo que es el tema de efectos de carácter y obviamente hice alguna referencia junto con ustedes hoy de lo que es el la definición de este de lo que es la soberbia sin embargo pues obviamente el punto de vista más importante es el que tenga cada uno de ustedes entonces pues les agradecemos les agradecemos como siempre la compañía y obviamente vamos a seguir con los demás efectos de carácter vamos a analizar obviamente lo que es la pereza que es un temazo la gula que es obviamente característico sobre todo de los que hemos desarrollado en algún momento de la vida algunas conductas compulsivas obviamente también la envidia que es algo que es pan de cada día en nuestro en nuestro mundo y en nuestras sociedades y bueno algunos otros más algunos otros más como es como lo es la avaricia y bueno estaremos hablando también de algunos otros puntos entonces pues los invitamos les recuerdo les recuerdo del curso taller vivencial de verdad va a estar muy muy bien lo esperamos con muchísimo gusto sin embargo los que vayan a asistir si requieren avisarnos si se requiere que nos avisen es muy importante que aparten su lugar y les recuerdo que es el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde entonces con todo el gusto del mundo aquí los estaremos esperando por favor comuníquense repito vía whatsapp por favor al teléfono de un servidor o vía telefónica al teléfono de aquí de la clínica que es el mismo de radiohumanismo y del grupo samadhi porque si entran al conmutador obviamente los enlaza ya sea a la clínica radiohumanismo a la oficina de mi hermano roberto gutiérrez como director general a la de un servidor como director clínico y bueno el punto es que estamos en contacto con ustedes y repito si es vía whatsapp para el tema del curso o la experiencia por favor con un servidor vuelvo a decirlo encarecidamente el favor que les pido es que sea vía whatsapp entonces ahí están los avisos les recuerdo que nos vamos a la experiencia el 19 20 y 21 de abril y las inducciones empezaron ayer si alguien se quiere incorporar está en un excelente momento para hacerlo entonces pues con todo el gusto del mundo aquí los esperamos para que vengan al curso taller vivencial o también para que asistan a la experiencia entonces pues seguiremos hablando de efectos de carácter obviamente yo los conozco teóricamente pero charles los conoce vivencialmente entonces pues ahí está la invitación para que nos acompañen les recuerdo que mañana tenemos transmisión en punto de las 7.30 charlie en punto de las 7.30 con mi amigo charlie y también el viernes el viernes en punto de las 9.40 más o menos con mi hermano roberto gutiérrez y con charlie y bueno pues con el equipo de radimanismo entonces vámonos ya llegó dice dice monce más vale tarde pero sin sueño entonces aquí está acompañándonos pues me da gusto saludarte monce pues despídete despídete ya sabes que aquí está bien los compromisos laborales así son sabes que siempre eres bien recibida y este bueno pues me da gusto saludarte y vámonos charlie despídete por favor vamos muchísimas gracias a todos que tengan un excelente y felicidad de la noche y gracias bueno por los conocimientos la compañía y la amistad pues amor también por estar presente pero seguro este y gracias a todos nuevamente mi nombre es carlos sánchez como parte del equipo de la clínica amnista quedamos saludables también como ya lo decíamos en sesiones individuales externas tratamientos presidenciales y por supuesto también la habitación abierta a las estrellas de la clínica y los sábados de 1 al 3 de la tarde gracias a todos y excelente noche ok gracias charlie como siempre por la amistad la compañía el apoyo para los que no conocían al venadito este es mi niño este es el venadito nada más que me vine a buscar porque como ya terminamos me vine a buscar para que le dé sus premios como cada noche si ya ya sabe entonces mi compañero de mil batallas aquí en las sesiones y bueno pues ya me ya me vino a buscar entonces contrastamos perfectamente porque él es al vino y pues yo soy de color serio entonces pero él es él es el venadito para los que no lo conocían muchas gracias a todos a nombre del equipo de Radio Humanismo mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate que pasen una excelente noche y bendiciones para todos gracias nos vemos la próxima hasta luego la presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones de Radio Humanismo 4 y 5 ¡Gracias!